Continuamos con su programa tierno y contundente Les recordamos que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV Nuestro canal de Youtube Dale like, comparte entre amigas y amigos Y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal Ayúdanos a crecer rumbo a los 10 mil Por Instagram, José Manuel Mesa, donde el colpizo, rayita abajo Nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com Ahí está, así que agradecido siempre de Dios Que siempre pues está con nosotros, ayudándonos, impulsándonos Gracias, gracias por tanto Bien, señores Una muestra De que esto se jodió Por la política llevada a cabo No por los dominicanos Sino por Luis Abinader Que su sociedad con Giver Vigio Lo ha llevado a querer entregar La República Dominicana Observen esto Para que ustedes vean que estamos jodidos Y esto Tiene que pagarlo Luis Abinader Adelante, Johnny Ahora, recientemente Esta nota Que llega de Pedernales Firmada por Julio Gómez Es uno de los diarios Pedernales se convierte En campo de refugiados Haitianos Lo que yo dije Caramba Lo dije con tiempo Va a ocurrir eso Pero no actuamos nada más cuando tenemos problemas arriba Los sectores de Cayucos Los Guayacán Señores Este país está jodido Y si Abinader gana Lo va a joder más Este pueblo tiene que reaccionar Porque si no reacciona El 19 de mayo La miseria Lo va a hacer reaccionar Después Del 19 de mayo Este farsante Que está en Palacio Mira lo que pensaba Antes de la relación Este farsante Porque es un farsante Yo quiero que ustedes observen Lo que este farsante Le pedía A Damilo Medina Antes Vamos a verlo Alex Digo Johnny Adelante Vamos a escuchar esto Para que ustedes vean El candidato opositor Luis Abinader Sugirió al mandatario Hacer un alto En el ejercicio De sus funciones Como presidente De la república Aunque sea por cuestiones De ética El debe de tomar una licencia Como lo han tomado Otros presidentes En otras ocasiones El parece que el quiere Seguir utilizando Los recursos del estado Nosotros se lo hemos pedido Con toda la decencia De que tome una licencia Para que el pueda ocuparse De su campaña Y que entonces El gobierno Se ocupe Ya de los problemas Las personas Que tome posesión Sostuvo que su partido Está esperando Que el presidente Medina Y su comando de campaña Informen a la ciudadanía Porque aumentó La propaganda gubernamental En el mes de enero Nosotros queremos Que Danilo nos diga A él Le luce Usar Los recursos Del estado Porque él tiene Luz verde Para usarlo A él le luce Señor Luis Abinader Usted sigue Con Luis Abinader Semanal Porque usted puede Usar El palacio Y todos los recursos Del estado En su campaña Las instituciones Públicas Llámese Ministerio De salud Llámese Ministerio De obras Públicas También pueden Usar Todos los recursos Del estado En programas Especiales No hay problema Porque usted es Luis Abinader Y a usted Le luce eso Me llama poderosamente La atención Que Julio Martínez Pozo Se preste A ese tipo De vagamundería Porque uno Conoce A Julio Martínez Pozo No de ayer De años Yo conozco A todo ese equipo Al único Que no conozco Ni me interesa Conocer Es al señor El paillá Y no me interesa Conocer A ese señor Porque ese señor Lamentablemente Le ha vendido su alma Al diablo Por dinero Y Julio Martínez Pozo Eury Cabral Y todo ese equipo Del sol Incluyendo a mi amigo Pedro Se prestan a todo eso A que estén usando Los recursos del estado En programas especiales Programas especiales Que los paga la institución Cuando la ley Lo prohíbe En este tramo De la campaña Pero parece ser Que al sol Le luce cualquier vaina Cualquier cosa Y nadie Ahí tiene cabeza Para decirle A ese señor Que eso no se puede Que hay que respetar Esta coyuntura política Y que no se puede pretender Pasarle por encima A todo el mundo Pero ellos no Ellos quieren resolver Su problema de bolsillo Aunque al país Se lo lleve el diablo Está bien Sigan para adelante Sigan con sus programas especiales Pagados por las instituciones Públicas Con los recursos míos Y con los recursos Del pueblo Sigan No se preocupen Lo único que les voy a desear Es suerte Porque la van a necesitar Aquí había un medio Que era el número uno Y ya ese medio Prácticamente Está desaparecido Lo mismo va a pasar Con ustedes Lo mismo va a pasar Con ustedes Porque este pueblo Es inteligente Este pueblo Es sabio Y este pueblo Tiene que tomar La decisión De gente Que lo que apuestan Es a la desgracia Del pueblo Mandarlo al zafacón De la historia Julio Martínez Pozo Uno de los periodistas Que yo Más admiraba Y respetaba En este país Sin lugar a duda A Julio Martínez Pozo Me da pena Me da vergüenza Que tú Julio Tú Permita Ese tipo de manejo Vulgar Asqueante Y que son una vergüenza Para el proceso electoral Y para el pueblo dominicano Pero allá ustedes Sigan Apoyando El hombre Que no le duele Este país Y yo digo Que no le duele Este país Porque tiene Su recurso En paraísos fiscales Oye los Paysper Para que ustedes vean Adelante Johnny Para que Esta persona Hagan conciencia Y vean Julio Martínez Pozo Cuando tú tuviste El problema De Odebrecht De los pocos periodistas Que te llamó Y que se puso A tu disposición Fui yo Recuérdalo Que tú estabas Desecho En un rincón De tu casa Dando gritos Recuerda eso Que no se te olvide eso Que eso no se te puede olvidar Y yo te llamé Y te dije Julio Cuenta conmigo Porque yo te admiraba Y te respetaba Pero este manejo Que tú has tenido En este tramo De campaña A pesar del trato Que te dio El PLD A ti Y a Eury Cabral A mí no se me puede olvidar Vamos con los papers Adelante Estoy a punto De hacer algo terrible Recorrer el país Para decirle la verdad Laadora Papers Es una de las filtraciones Más grandes de la historia Y revelan la riqueza oculta Elusión de impuestos Y en algunos casos Lavado de dinero ¿Lo que está pasando Reinaldo? De las personas Más ricas Y poderosas Del mundo Públicos y celebridades Ligados a cuentas offshore Entre ellos Hay tres actuales jefes De Estado de América Latina Guillermo Lazo El presidente de Ecuador Sebastián Piñera El presidente de Chile Y Luis Abinader El presidente De República Dominicana La República Dominicana Tienen fortunas En paraísos fiscales Usted Luis Abinader Debe explicarle A este país De donde salieron De donde salió El dinero Que usted tiene En paraísos fiscales Usted debe Explicárselo A este país De donde salió Ese dinero Explicéselo Al país Porque en el programa Que usted Le dio Al periodista De Telemundo Que le preguntó Por su fortuna Usted no tenía Dinero En paraísos fiscales Todavía Entonces Explíquele A este país De donde salió El dinero Que usted tiene En paraísos fiscales Vamos a ver Lo que dice Tonti Rutinel Que es del PRM En el Congreso De la República Para que ustedes Vean lo mal Que está este gobierno Adelante Johnny Vamos a escuchar Tiene la palabra El diputado Tonti Rutinel Este país Está convulsionado Y no es posible O es Una persona Que no tiene Criterio El que dirige O es un relajo Lo que hay En el país O es una persona Que no tiene Concepto Por tanto No puede dirigir No es posible Que esto siga Como va Le estamos dando La razón Al partido De la liberación Dominicana El presidente De la República Compañero Luis Rodolfo Vinader Corona Escúseme Presidente El país Está en Sozobra Y el presidente Tiene que actuar Ha hablado mucho Ya No hay palabras Son hechos Señores Se dan cuenta Ese es el presidente Que ustedes quieren Releír Ese es el presidente Que ustedes quieren Que nos gobierne Cuatro años Más Allá ustedes Adelante Vamos a la pausa Y retornamos Adelante